Y en temas un poco más amables, ¿quién está estrenando? Exacto, pues está Bárbara Mori, esta actriz de origen uruguayo y nació, bueno, que ya es como considerada mexicana. Precisamente ayer presentó su serie Dos Lunas, es una producción entre Cadena 3, obviamente, en nuestra cadena hermana, Mundo Fox y Argos Entretenimiento, ¿no? Esta es una serie, Vianey, que forma parte de una estrategia, que hicieron Cadena 3, Argos y Mundo Fox, para producir, creo que son 800 horas de contenido televisivo y que se podrán ver tanto en México como en toda Latinoamérica. Y Dos Lunas es un proyecto en el cual Bárbara Mori, Vianey, ya había estado trabajando desde hace dos años, finalmente pudo, ahora ya pudo lanzarlo, concretarlo, todavía están en filmaciones, están alrededor del día 24 y pues es una serie que se estrenará en Latinoamérica a principios de noviembre. Se supone que son dos hermanas que fueron separadas al nacer, no se dio a conocer mucho como la historia de Dos Lunas, pero bueno, son dos hermanas, una es psicóloga que se llama Sole, la otra es Luna, que es una DJ y son bastante opuestas, pero ellas no se conocen, eran, bueno, se conocían cuando eran niñas, pero después de un accidente que estamos viendo aquí, imágenes se separan, Sole piensa que Luna muere y pues así sigue su vida, ¿no? Son buenos retos para cualquier actriz, ¿no? Demostrar dos papeles, a ver si funciona y realmente se ve tan diferente. Sí, la verdad es que sí, Bárbara Mori dice que realmente los papeles que está interpretando un poco forman parte de esa dualidad del ser humano, en querer ser como queremos o si realmente somos como nos dicta la sociedad, como realmente la sociedad quiere que seamos.